Hola, este es un vídeo de, Yu-Gi-Oh Duelo de Arena, acaba de terminar el evento de, Ranking Semanal. Que empezó el día 10 de noviembre 2014 hasta el día 16 de noviembre 2014. Gracias a mi amigo Yoshimar, por un dato importante el cual yo ignoraba. Para los que saben de mis vídeos, un dato anterior era, que el Ranking Semanal, solo contaban los duelos hasta las 8 de la mañana horario de Konami, del día domingo. Pues bien. Esto lo han corregido, y ahora el domingo a las 8 de la mañana, hacen los conteos de duelos en la página, pero, los duelos realizados desde las 8 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche del día domingo, horario de Konami, esos duelos también están siendo actualizados, pero, se actualizarán los resultados en la página, al día siguiente. Yo estaba segundo en el evento del Ranking Semanal, pero gracias a mi amigo que me pasó el dato, seguí jugando, ya que de no ser por él, hubiera bajado hasta más abajo en la tabla. Bueno ya están avisados, ahora si se cuentan todos los duelos, según los horarios de Konami. Y gracias a mi amigo, seguí jugando y dejé mi cuenta en primer lugar. Si bien es cierto que lo importante solo era quedar entre los 100 primeros para obtener el premio de un partner, pues yo aspiraba a quedar primero, ya que los duelos eran gratis, por un experimento de Konami. Y como era sábado y domingo de descanso, así que jugué todo el día del sábado para quedar en segundo lugar. Si vemos aquí son los mejores 10 duelistas del evento Ranking Semanal. He jugado con el que está primero, no tengo datos sobre este duelista, ya que le gane en menos de 10 turnos y ni siquiera pude ver que Dek usaba. También jugué con algunos de los demás, pero recuerdo bien que Dek usaban, aquí este usaba Dek Fire King. Este otro usaba Dek Artefacto, Manos y Trap Tricks. Generalmente mi Dek no es muy fuerte, sobre todo contra Dek Artefactos, porque uso Tifones, Formación y Gorillas. Que la estrategia es destruir cartas mágicas, trampas y monstruos, así que hay mucha desventaja contra los Artefactos y Manos en campo. En total de duelos tuve como 10 Artefactos, solo gané 2, los demás 8 duelos los perdí. Otros de los Dek's buenos son, el Fire King, ya que ese Dek salió como estructura. A mi me faltan las espadas de Fire King para poder dar pelea a un Fire King. Pero por ahí anduvo de igual a igual contra los Fire King. También varios DT, Light Ruler, a ese Dek le gano siempre, pero en Match, si de Dek. Pero en duelo individual es difícil depende de la suerte y saber empezar primero. En este torneo el reto era quedar primero, solo importan las ganadas, no hay, RP, que significa diferencia de ganados y perdidas, así que el mismo domingo se veía un Dek Fire, Light o Artefacto de frente le daba en abandonar. Y la estrategia resultó. Es por eso que tantas perdidas a últimos días. Realmente fue muy divertido y agotador este evento, aunque jugué solo los dos últimos días. Los demás días casi ni jugué. Konami está haciendo muy divertido este juego, cada vez más siento que está mejor que el Yu-Gi-Oh! Online 3. Aún le falta el chat a este juego, y algún evento tipo Champions o eliminación directa. Trataré de subir algunos duelos que grabe en mi canal de Youtube en una lista de reproducción nueva. Bueno, dale me gusta, y suscríbete a mi canal de Youtube y me suscribiré al tuyo. Nos vemos y hasta la próxima.